¿Decidir quién es el mejor deportista de México de todos los tiempos? Bueno, no es cosa fácil. Empecé con Paola Longoria. La verdad es que esta mujer es inspiración para todas. Lo ha ganado absolutamente todo. Tiene una fuerza mental y física impresionante. Y vaya, el racquetbol no es algo muy común en nuestro país. Es poco apoyado al principio. Y ella ha logrado llegar a lo más grande, lo más top. Es la número uno del mundo. Y la verdad es que mi admiración es total hacia ella. Se merece pasar a la siguiente ronda. Y merece obviamente ser la deportista mexicana de todos los tiempos.